Hola, soy Carlos Iglesias, como pone ahí, y bueno, voy a presentar el primer trabajo de fin de máster de los finalistas del premio de Sociemad y en este caso es presentar los resultados de mi trabajo durante el máster de nanofísica y materiales avanzados en la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense. Y bueno, mis tutoras son Ana Urbieta y Belén Sotillo, que no han podido estar aquí. Pero bueno, pues empezamos, si queréis. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, una introducción, una motivación a este trabajo. Luego explicaré un poco el método experimental. Veremos el análisis de resultado, que es donde más me entretendré, tanto en caracterización como en aplicaciones. Y por último, unas conclusiones al trabajo. Vale, como sabemos, vivimos en una sociedad que cada vez demanda más productos tecnológicos, demanda más energía y esto conlleva un gran problema, entre muchos otros, y son la cantidad de desechos que producimos. Estos desechos cada vez es un problema mayor, por lo tanto, cada vez más sociedades gubernamentales, no gubernamentales y grupos de personas plantean diferentes soluciones para paliarlo, ya sea mediante el reciclaje, ya sea mediante la reutilización, el control de desechos, etcétera. En nuestro caso, nos hemos centrado en reintroducir los residuos de diversas industrias de nuevo a la línea productiva. En este caso, hemos elegido utilizar las cenizas volantes o fly-ass, que proceden de la industria del carbono, de la quema de biomasa, y los barros rojos, que proceden de la extracción y fabricación de aleaciones de aluminio. ¿Por qué hemos elegido estos materiales concretamente de desecho? Bien, estos materiales son muy ricos en aluminatos y silicatos, por lo tanto, son unos buenos materiales precursores para producir ceolitas. Las ceolitas pertenecen a las familias de los aluminosilicatos y tienen estructuras tridimensionales, como vemos aquí algunos ejemplos, formadas por redes tetraédricas de iones aluminatos y silicatos unidos por átomos de oxígeno. La ventaja de estas estructuras tridimensionales es que aparecen microcavidades interiores conectadas por canales. Estas ceolitas podemos encontrarlas de manera natural y también podemos sintetizarlas en el laboratorio. ¿Por qué es importante sintetizarlas? Porque modificando los parámetros de crecimiento podemos modificar las características que tienen estas ceolitas. Y además, gracias a las estructuras tridimensionales y las microcavidades, podemos funcionalizarla mediante la adición en estas cavidades de diferentes elementos. Vale, en nuestro caso, gracias a la colaboración que tenemos con la doctora Claudia del Viso del Instituto de Meteorologías para el Análisis Ambiental, hemos trabajado con ceolitas con estructura LTA o Line Type A, como vemos aquí. Esta estructura está formada por anillos de 8, 6 o 4 componentes y bajo la que subyace una estructura cúbica con un parámetro de red de 11,91 astros. Estas son las muestras que nos han sido suministradas por la doctora del Viso, pero por falta de tiempo hemos analizado sobre todo la muestra A, que está modificada con titanio, la muestra B, que está formada desde FlyAs con nanomagnetita y la muestra C, que tiene esta estructura LTA también funcionalizada con nanomagnetita. Bien, en cuanto al método experimental que hemos seguido, en primer lugar, según recibimos las muestras, las caracterizamos mediante microscopía SEM, mediante espectroscopía microscopía SEM, espectroscopía Raman, fotoluminiscencia y catodoluminiscencia. Después decidimos estudiar sus aplicaciones en absorción, en colaboración con la doctora Lorena Alcaraz y el grupo Tecnoeco del CENIM y la fotocatálisis, en colaboración con la doctora María Eugenia Rabanal de la Universidad Carlos III de Madrid. Bien, empezando con el análisis de resultados, aquí podemos ver imágenes SEM. La mayor conclusión que podemos extraer de estas imágenes es que parecen presentar estas teorías una gran superficie efectiva. Por lo tanto, sí que parece buena idea utilizarlas para todas aquellas aplicaciones en las que la superficie es importante, como por ejemplo la catálisis, el sensado de gases o la absorción de diversos elementos. Pasando a la espectroscopía Raman, utilizamos dos longitudes de onda de excitación. En primer lugar, utilizamos 325 nanómetros. Estas espectroscopías Raman nos sirvieron para comprobar la calidad cristalina y los componentes que tenemos en el interior de estas teóritas. Podemos detectar modos Raman asociados a luminatos, modos asociados al movimiento de los átomos y de los enlaces que tenemos en las teóritas y además, concretamente, en la muestra C podemos ver que tenemos una buena calidad cristalina porque tenemos un Raman resonante, como podemos ver en estos picos de aquí. Seguidamente, utilizamos una longitud de excitación de 633 nanómetros. En este caso, la luminescencia que veremos en la muestra B no nos permite detectar su emisión Raman porque la hay más cara. Pero en cuanto a la muestra A y C, de nuevo vemos la presencia de aluminatos, vemos el bending de anillos y también vemos tres cosas importantes. En primer lugar, en la muestra vemos un bending que se asocia en la literatura al doble enlace del carbono, lo que nos indica que efectivamente estas teóritas han sido sintetizadas con desechos del carbono, de la industria del carbón. Luego también vemos este doblete de aquí, que nos indica la presencia de iones de cromo que son muy típicos como contaminantes en elementos metálicos. Y por último, indicar que tenemos aquí en esta zona de aquí, tenemos modos Raman que se asocian al óxido de titanio. Esto nos indica que el titanio está presente la estructura de la muestra A en forma de óxido. Continuando con el análisis, realizamos un estudio de fotoluminiscencia. Es en este caso la muestra A la que no hemos sido capaces de detectar por el límite en el detector que hemos utilizado. Pero en cuanto a la muestra B y la muestra C, de nuevo tenemos indicios de la presencia de los precursores que hemos utilizado, así como de grupos OH en el óxido de silicio. Porque recordemos que las teóritas están compuestas por aluminatos y silicatos. Y por último, tenemos el estudio en catodoluminiscencia. Aquí nuevamente tenemos la presencia del ión de cromo, tenemos la presencia de diversos grupos o vacantes en el óxido de silicio, la recombinación de electrón hueco en el óxido de silicio y nuevamente tenemos una gran emisión en el azul verdoso debido al óxido de titanio, indicándonos la presencia de este elemento en la muestra A. Bien, una vez que analizamos estas características, pasamos a las aplicaciones. En primer lugar, llevamos a cabo un estudio en absorción. Partimos con una disolución de 100 mililitros, con una concentración de 5 miligramos litros de disprosio. Elegimos el disprosio ya que es un elemento bastante crítico, que está incluido dentro del grupo de las tierras raras y que es un material estratégico para la Unión Europea y que además es muy útil tanto en imanes permanentes como en láseres. A esta disolución le añadimos 30 miligramos de nuestras muestras de ceolita. Y estuvimos esperando diversos tiempos para estudiar la absorción. El tiempo óptimo que encontramos fueron 90 minutos. Al cabo de estos 90 minutos, estudiando lo que nos quedaba de concentración de disprosio, podemos calcular la absorción. Como vemos en este gráfico de aquí, todas las muestras menos la muestra B presentan un 80% de absorción. Concretamente, la muestra C presenta hasta un 95% de absorción. Por lo tanto, decidimos llevar a cabo unos estudios cinéticos y termodinámicos para caracterizar el proceso. Sin entrar en muchos detalles en los cálculos, podemos ver las conclusiones de estos estudios. En primer lugar, la energía de activación es 2 kilojulio mol. Por lo tanto, se encuentra dentro de los procesos que entendemos como bisisorción. Por otro lado, el cambio de entalpía es negativo. Por lo tanto, estamos ante un proceso exotérmico al cual no necesitamos suministrar energía para que ocurra. Y por otro lado, el cambio de entropía es positivo y el cambio de energía libre de Gibbs es negativo. De modo que es un proceso favorable y espontáneo. Además, a esto hay que sumarle que, si recordamos, la muestra C está funcionalizada con nanomagnetita. No sé si lo vais a ver, pero esto es muy importante porque una vez que hemos absorbido el disprosio con un simple imán, somos capaces de recuperar la ceolita. Por lo tanto, la recuperación es muy sencilla. Y, por último, llevamos a cabo un estudio en fotocatálisis. En este caso, elegimos estudiar la degradación de la rodamina B, que es un biomarcador o un colorante que se usa mucho para el estudio de flujos de diversos fluidos. En este caso, partimos de una disolución de 2,5 partes por millón de rodamina y añadimos la muestra A, que es el comienzo que hicimos del estudio y, por desgracia, no nos dio tiempo a probar otras muestras. Pero esta disolución, junto con la muestra, la expusimos a una radiación de 365 nanómetros y esperamos 90 minutos, durante los cuales cada 15 minutos íbamos extrayendo una alícuota para estudiar la absorbancia. A los 90 minutos, como vemos en este gráfico de aquí, detectamos que fuimos capaces de degradar hasta un 43% de rodamina B. Estos resultados, por otro lado, eran bastante esperables debido a que, si recordamos, la muestra A está cargada con óxido de titanio, que es uno de los catalizadores que presentan mejores propiedades y más utilizados actualmente. Y, bueno, pues como conclusiones a este trabajo que llevamos a cabo, podemos ver que hemos conseguido ceolitas desde precursores que son desechos de diversas industrias. Por lo tanto, podrían ser útiles para volver a reintroducirlas en la industria. Y, además, como hemos visto con las diversas técnicas de caracterización, son ceolitas con una buena calidad cristalina. Por otro lado, la muestra A y la muestra C presentan un buen rendimiento en absorción, como he indicado, de más de un 80%. Y, por último, la muestra A, además, presenta buenas propiedades para la fotocatálisis, con una degradación del 43% de la rodamina B en 90 minutos. Para finalizar esta exposición, dejar sobre la mesa unos cuantos trabajos para seguir profundizando en este tema. Por un lado, podríamos intentar cargar una ceolita tanto con óxido de titanio como con anormazmetita, para unar todas las buenas propiedades que hemos encontrado en la absorción, que hemos encontrado en fotocatálisis y, además, una buena recuperación mediante un simple y mal. Y, por otro lado, estudiar la desorción del disprosio, ya que si hemos caracterizado la absorción y caracterizamos la desorción del disprosio, podríamos empezar a jugar con diferentes parámetros para optimizar este proceso y llevarlo a cabo en la industria. Con lo cual, el disprosio pasaría a ser de un material crítico que podría ser recuperable. Y, bueno, pues, muchas gracias y quedo para preguntas y dudas. Mi nombre es Esther López y voy a presentar mi trabajo de fin de máster, que ha consistido en la protección activa de aleaciones de aluminio y ha sido realizado en la Universidad Complutense. Para ello, vamos a seguir este índice, comenzando con una breve introducción. En 2021, se estimó que las pérdidas económicas por corrosión ascendían hasta un 3% del PIB mundial. Por ello, es necesario encontrar varias estrategias para poner frente a este problema. Entre ellas se encuentran la selección de materiales, su protección mediante recubrimientos o el uso de inhibidores de la corrosión. El aluminio es uno de los materiales más utilizados dentro de la industria aeronáutica. Esto es debido a sus excelentes propiedades, entre las que destaca su baja densidad. Esto nos permite reducir el peso de las aeronaves, por tanto, el uso de combustible y reducimos también las emisiones contaminantes. Dentro de las aleaciones de aluminio, destaca la aleación 2024, aluminio-cobre, que se utiliza tanto en el fuselaje como en las salas y las estructuras internas del avión. Sin embargo, esta aleación cuenta con compuestos intermetálicos de cobre, que son zonas preferentes para la corrosión. Se han desarrollado varias técnicas para proteger estas aleaciones, como los anodizados, los recubrimientos de conversión o los recubrimientos orgánicos. Más recientemente, se han unado estas técnicas para desarrollar los recubrimientos multicapa. Para desarrollar estos recubrimientos, se comienza con un tratamiento de limpieza y ataque para disolver los intermetálicos superficiales. Se continúa con el crecimiento de una capa de óxido, que actuará como capa barrera, y normalmente se utilizan tratamientos de anodizado, que ofrecen una muy buena protección frente a la corrosión, pero que están basados en electrolitos con cromo 6, que es altamente tóxico y contaminante. Por ello surge la oxidación electrolítica por plasma, o PIO, que ofrece una muy buena protección frente a la corrosión y que también se basa en el crecimiento de una capa de óxido, esta vez utilizando altos voltajes y electrolitos alcalinos sin presencia de especies tóxicas. Ambas capas necesitan de un sellado. Normalmente se utilizan pinturas y sellados que ofrecen una buena protección frente a la corrosión, pero que no ofrecen ni protección activa ni autorreparación en presencia de un defecto. Por ello surgen los small coatings o recubrimientos inteligentes, entre los que se encuentran los olgele híbridos, compuestos por especies orgánicas e inorgánicas. Ofrecen protección activa, autorreparación en presencia de un defecto y una alta protección frente a la corrosión. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de sistemas de protección frente a la corrosión basados en recubrimientos multicapas con protección activa en la aleación 2024. Para ello comenzamos con el desarrollo de recubrimientos plaspeo. Estos recubrimientos requieren menos tiempo que un tratamiento PIO tradicional, por lo tanto son más eficientes energéticamente. A continuación sintetizamos el solgel en ausencia y presencia del nitrato de cerio como inhibidor y lo depositamos sobre el recubrimiento plaspeo. Una vez desarrollados los recubrimientos los caracterizaremos mediante varias técnicas como la microscopía electrónica o la difracción de rayos X, se evaluará la rugosidad y la adhesión de las pinturas en su superficie y se estudiará el comportamiento en la corrosión en ambientes marinos. Por último deberemos comprender el mecanismo de protección y evaluar la protección activa de los recubrimientos. Como hemos dicho vamos a estudiar tres recubrimientos, el flaspeo, flaspeo solgel y flaspeo solgel serio. En esta gráfica podemos ver las curvas de corriente de voltaje y tiempo por triplicado para los recubrimientos de flaspeo, lo que pone de manifiesto su buena repetitividad. Estas gráficas también nos permiten calcular la energía específica del proceso, observando que la energía del flaspeo es un 25% más baja que la de los peos tradicionales. Esto supone un ahorro de energía, de tiempo y de dinero. La caracterización de los recubrimientos se hizo mediante microscopía electrónica y lo que se puede observar es que el recubrimiento flaspeo es una capa porosa formada principalmente por aluminio y oxígeno con pequeñas cantidades de silicio y fósforo que se incorporan desde el electrolito. En la vista transversal podemos ver la capa barrera adyacente al sustrato y una capa externa de mayor espesor. En cuanto a los recubrimientos solgel se puede ver en las vistas longitudinales que no han desarrollado grietas, que su superficie es lisa y homogénea, lo que nos quiere decir que tanto las especies orgánicas como las inorgánicas han interactuado de manera satisfactoria. En el corte transversal podemos ver el espesor del solgel sobre el peo que ha perdido su forma inicial debido al pH ligeramente ácido de este tratamiento. Y se observa aquí una banda de cerio en el sistema solgel serio de mayor contraste. Aquí se presentan los resultados de difracción de rayos X en los que se ven los típicos picos de aluminio y de gamma alumina. Alfa y gamma alumina son ambas fases muy tradicionales de recubrimientos peo. Son estas fases las que otorgan las propiedades diferenciadoras entre un recubrimiento peo y un anodizado tradicional. El estudio de STIR nos enseña la buena formación de los enlaces sí o sí procedentes del solgel y nos confirma su buena formación. Aquí se muestran los resultados de rugosidad y adhesión para los distintos recubrimientos y cuando comparamos los valores de rugosidad se ve claramente que el solgel reduce la rugosidad de la superficie, mientras que los ensayos de adhesión nos dan un rating de cero poniendo de manifiesto la buena adhesión entre el flaspeo y el solgel. También se hizo un estudio de ángulo de contacto donde se vio el carácter hidrofílico del flaspeo, siendo esto una ventaja para sistemas basados en pinturas de base acuosa y el solgel mostraba un carácter hidrófobo. Esto puede parecer una desventaja a la hora de sistemas basados en pinturas, pero es una gran ventaja para estructuras que no requieren pintado como son las estructuras internas de los aviones. Para los ensayos de corrosión se comenzó con impedancia electroquímica donde se vio que el flaspeo otorgaba muy buenos resultados en tiempos cortos, sin embargo, comparado con el sustrato a tiempos largos llegaba a ser más o menos igual. Esto no ocurría en los casos del solgel, siendo el sistema solgel serio el que mejor comportamiento mostraba. La caída y subida, otra vez, del valor de la impedancia, se puede deber a mecanismos de protección activa. Para evaluar tanto el comportamiento en ambientes marinos como las capacidades de autorreparación de estos recubrimientos se hicieron ensayos de inmersión en presencia de un defecto y sin presencia de un defecto en la superficie. En los ensayos de inmersión sin defecto se pudo ver que el recubrimiento flaspeo tras 21 días mostraba signos de hidratación con la mayoría de sus poros sellados por la formación de ballerita. En cuanto a la película solgel se vio que se craqueaba totalmente pudiendo ver el flaspeo por debajo y esto se debe a un mecanismo de hidrólisis debido a la absorción de agua por parte del solgel. En cuanto a los ensayos de inmersión con defecto tras 11 días se vio que el recubrimiento flaspeo ya mostraba picaduras y que también había formación de ballerita en la zona del defecto. Una cosa que destaca en estos resultados es la concentración de silicio que es bastante más alta que la de la 2024. Esto se debe a la liberación de silicio desde el recubrimiento y la posterior incorporación en las zonas donde está ocurriendo la corrosión. En cuanto a las muestras con solgel sin inhibidor se ve que tras 11 días se empiezan a ver algún tipo de grieta y algunas picaduras pero la verdad es que el mecanismo se mantiene bastante bien hasta los 21 días. Sí que se observa una liberación adicional de silicio desde el solgel debido a un mecanismo de hidrólisis que resulta en la liberación del ácido monosilícico. En cuanto a los recubrimientos con solgel serio se observa que tras 11 días existen zonas sin apenas corrosión. Sin embargo tras 21 días esas zonas donde se han desarrollado pequeñas picaduras crecen de manera descontrolada pero el resto de la superficie se mantiene intacta. Esto se puede explicar mediante el siguiente mecanismo. Se produce la corrosión del aluminio con la liberación de iones de aluminio 3 más y su posterior precipitación en vallerita. La capa solgel se degrada paulatinamente resultando en la liberación de silicio en forma del ácido monosilícico y de iones de serio 3 más y nitratos. El ácido silícico interacciona con la vallerita para formar aluminosilicatos. El serio tiende a precipitar en zonas con elevado pH y los nitratos se incorporan a la película protectora aumentando su estabilidad. ¿Qué ocurre? Que en el caso del recubrimiento con serio la reacción anódica del aluminio se ve favorecida por la estabilidad de la película formada que actúa como cátodo y alimento de esta reacción. Como conclusiones podemos remarcar que se desarrollaron con éxito los recubrimientos basados en flaspeo solgel con especies inhibidoras en la aleación 2024 que mostraban excelentes propiedades de adhesión y un carácter hidrófobo por parte del solgel. Que todos los recubrimientos mejoraron el comportamiento de corrosión en tres o cuatro órdenes de magnitud tras 21 días de inmersión y que el flaspeo solgel surgió como el mejor sistema tras 21 días sin defecto. En la inmersión con defecto se vio que el solgel sin inhibidor mostraba un buen comportamiento además de una liberación de silicio lo que nos indicaba protección activa. El recubrimiento con solgel y con inhibidor otorgaba mayor estabilidad a la capa pasiva gracias al serio y a los nitratos aunque promovía la corrosión localizada. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Mi nombre es Zupén y voy a presentar mi TFM que se titula estudio de la corrosión en soldadura tope de aceros de alta resistencia mediante celdas microcapilares dirigido por la doctora María Ángeles Arenas Vara del CENIM y voy a empezar con una breve introducción. Las plataformas marinas se encuentran sujetas al fondo marino mediante un sistema de amarre formado por cadenas de acero. Estas cadenas se encuentran subregidas durante largos periodos de tiempo en el agua del mar siendo este un medio crítico para este material. Factores los que se muestran temperatura, concentración de cloruro, nivel de oxígeno disuelto, pH, erosión, tensiones mecánicas o actividad microbiana aceleran y aumenta la velocidad de corrosión dando lugar promoviendo la aparición de corrosión de tipo uniforme localizada o galvánica. Por ello, se debe evaluar la estabilidad de estos materiales previo a su uso para prevenir de desastres mayores. Para estudiar el comportamiento frente a la corrosión en áreas de ensayos reducidos, como por ejemplo las líneas de soldadura de los eslabones soldados a tope, se pueden emplear lo que se conoce como técnicas microelectroquímicas. Dentro de estas, la más destacable es el uso de las celdas microcapilares MCC, que se tratan simplemente de electrodos, celdas de tres electrodos con áreas de ensayo reducidos de unas cientos de micras de diámetro, al que se le suministra el electrolito a la punta de un capilar aislante. En este caso, el electrodo de trabajo sería la pequeña superficie del material que se encuentra en contacto con el electrolito. Las celdas MCC presentan una fabricación relativamente sencilla y a su vez nos permite estudiar el comportamiento electroquímico en áreas de ensayos reducidas. Sin embargo, bajo estas condiciones aparecen inconvenientes relacionados con la acumulación de contaminantes y problemas de difusión del oxígeno. El objetivo principal de presente trabajo consistió en estudiar el comportamiento frente a la corrosión de dos eslabones de acero al carbono de grado de resistencia R4, uno tras 19 años de servicio, y otro de fabricación nueva en tres zonas de estudios diferentes, las líneas de soldadura, la zona afectada térmicamente y el material base. Por ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos, que consistió en una caracterización electroquímica mediante curvas de polarización e impedancia, seguido de una caracterización microestructural mediante microscopía óptica y SEM, y para finalizar, una caracterización analítica mediante LIPS. El eslabón R4 19 años, que se muestra en pantalla, tras 19 años de servicio, presentó un ataque preferencial y localizado en la zona afectada térmicamente de tipo arado. Para la fabricación del eslabón R4 nuevo, se optimizó el proceso de soldado a tope, minimizando las dimensiones de la zona afectada térmicamente. Para el estudio de estos eslabones, se cortaron en piezas de menor tamaño y se embutieron en baquelita. Posteriormente, se pretrató su superficie mediante un proceso de desbaste con papel de lija, seguido de un pulido a espejo, y por último, se atacó con reactivo vileya, que nos permitió visualizar la línea de soldadura. Para el ensamblaje de las celdas microcapilares, se dispusieron de cuatro tipos de puntas de micropipeta, de diferentes áreas de punta y de diferentes volúmenes. Conociendo la anchura de la línea de soldadura de ambos eslabones, que eran de 320 micras aproximadamente. En una primera instancia, la punta de 10 microlitros, la A, era la que mejor se ajustaba según la anchura. Sin embargo, se escogió la punta de mil microlitros, puesto que el resto de puntas presentaban problemas relacionados con la acumulación de contaminantes y problemas de difusión de oxígeno. Aquí se muestran los montajes experimentales, el montaje microelectroquímico, que nos permitió estudiar el comportamiento electroquímico de las diferentes zonas de ambos eslabones de forma independiente, mientras que el macroelectroquímico lo empleamos únicamente para estudiar el material base de ambos eslabones. En ambos casos, empleamos un electrodo de referencia plata-cloruro de plata, un contraelectrodo de platino y el electrolito una disolución salina de cloruro sódico 3,5%. Para el registro de las curvas de polarización, se realizó un barrido lineal de menos 0,3 voltios a más 0,3 voltios a una velocidad de 0,17 milivolts por segundo. En todos los casos, observamos que la rama anódica presenta un control por activación, mientras que el tramo catódico presenta un control difusivo, que nos permitió discernir el valor de la densidad de corriente límite de difusión, que es la que gobierna la cinética corrosiva de este material en este medio. En todos los casos, también en cuanto al R4 de 19 años, se observó que cinéticamente no presentaba diferencias significativas, al igual que el R4 nuevo, mientras que en la termodinámica vimos que la soldadura presentaba un valor de corriente de potencial menor, es decir, más activo termodinámicamente, mientras que en el R4 nuevo era la zona afectada térmicamente. Sin embargo, si observamos, las diferencias de potenciales no superaban los 70 milivoltios, por lo tanto, no era esperable que presenten un ataque preferencial en estas zonas. Por otro lado, si comparamos los resultados experimentales con los bibliográficos, que existe en poca bibliografía sobre estos estudios, vimos que la densidad de corriente era del mismo orden de magnitud. Aquí se muestran las curvas de polarización por triplicado de los materiales bases de ambos eslabones, que no presentaron ni diferencias significativas en cuanto a la cinética ni a la termodinámica. Nuevamente, si se comparan los resultados experimentales con los bibliográficos, presenta una alta similitud. Además, se realizó un estudio de evolución del OCP frente al tiempo de las diferentes zonas de ambos eslabones, realizando ensayos de larga duración, superiores a las 72 horas, y mostró que la zona afectada térmicamente de ambos eslabones era la zona más activa. Sin embargo, nuevamente, las diferencias de potenciales no superan los 50 milivoltios. Por ende, no es esperable un ataque preferencial en estas zonas. Para el registro de los espectros de impedancia, se realizó un barrido desde 100 kHz a 10 mHz, con una velocidad de adquisición de 10 puntos por década. Y se observó que en ambos casos la aparición de dos constantes de tiempo. Uno, que lo encontramos a medias frecuencias, en cuadradito azul, que está asociado a la formación de doble capa, que se muestra en forma de semicírculo. Por otro lado, a bajas frecuencias observamos un comportamiento inductivo, que está relacionado con el proceso de absorción de especies. En cuanto al R4-19 años, es indistintamente de la zona estudiada, observamos el mismo mecanismo electroquímico. Sin embargo, en el R4-9 observamos que la zona afectada térmicamente presenta mayor valor de la resistencia de transferencia de carga. Y la línea de soldadura no muestra el comportamiento inductivo que vemos en las demás zonas. En base a los resultados experimentales, propusimos este circuito equivalente, que consistió en una primera resistencia asociada a la disolución, que en serie a esta se encuentra un circuito RC, compuesto por un componente de fase constante, enfrentado paralelo a una resistencia de transferencia de carga. Y en serie a esta última, los elementos que describe el comportamiento inductivo que observamos, es decir, procesos de absorción. Realizamos una caracterización microestructural de las diferentes zonas de ambos eslabones y se descubrió que se tratan de aceros martensíticos revenidos. En el R4-19 años se observan la presencia de placas de ferrita y dispersiones de cementita, que también a su vez se diferencia la microestructura de la zona que estamos estudiando, siendo así la soldadura presentando una microestructura mucho más refinada que las demás zonas. Por otro lado, en el material nuevo no se pudo diferenciar la microestructura de las diferentes zonas. Los resultados SEM de las diferentes zonas del eslabón R4-19 años a diferentes magnificaciones. Pudimos observar que, dependiendo de la zona estudiada, presenta un diferente contenido de cementita, que se trata de estas dispersiones blanquecinas. De modo que en la soldadura muestra el menor contenido de cementita. En cuanto al R4 nuevo, nuevamente no se pudo diferenciar las diferentes zonas y tampoco se pudo localizar la zona afectada térmicamente, puesto que para la fabricación de este material se optimizó el proceso soldado a tope. En base a lo que observamos en el SEM del eslabón R4-19 años, quisimos relacionar el ataque preferencial que observamos tras 19 años de servicio con el contenido en cementita que observamos. Por ello, se realizó una caracterización analítica mediante LIPS. Sin embargo, desafortunadamente, la línea espectral más intensa del carbono, el carbono 1, se encuentra a 247,8 nanómetros. A esta misma longitud de onda se encuentra una línea espectral del elemento mayoritario que se trata del hierro en este caso, solapando así el del carbono. Por lo tanto, no se pudo determinar si realmente existe una diferencia de carbono en dos diferentes zonas estudiadas. En conclusión, mediante las curvas de polarización y la evolución de OCP, de las diferentes zonas de ambos eslabones, pudimos determinar que no existen diferencias significativas en las características electroquímicas. Mediante los espectros de impedancia de las diferentes zonas, observamos que presenta el mismo mecanismo electroquímico. Mediante la caracterización minestructural, determinamos que se tratan de aceros martensíticos revenidos y que existe una posible diferencia en los contenidos de carburo en las diferentes zonas. Y por último, la caracterización composicional nos permitió determinar si realmente existe una diferencia de contenido. Futura línea de investigación, en primer lugar, encontrar una técnica analítica capaz de determinar nuestra hipótesis de si existe una diferencia en el contenido de carburo y realizar ensayos electroquímicos con células microcapilares de flujo electrolítico que resuelve los problemas de acumulación de contaminantes en las puntas y de esta manera adentrarnos en estudios electroquímicos de menor área de ensayo. Y por último, agradecer a todos los miembros del grupo Copromat de CENIM y a Sociema por brindarme esta oportunidad.